Tercer y último bloque, el aguante internacional para el cierre. Los invito a que no se pierdan a los hinchas de Sport Boys de Perú, festejando el ascenso, logrando el campeonato de la primera vez del fútbol incaico y obviamente retornando a la máxima categoría. Antes nos vamos a dar una vuelta por el Amalfitani, por el estadio de Vélez Sarfiel, allí el campeón del fútbol argentino, representando a la Argentina, concretamente en el marco de la Copa Sudamericana, se enfrentaba al otro equipo de Quito, a la Liga Deportiva Universitaria. Allí charlamos con los hinchas ecuatorianos y además vamos a escuchar uno y cada uno de los himnos del Fortín. Bueno, yo vivo acá en Buenos Aires, pero soy a muerte de Liga, desde que soy chico y vengo a verlos siempre que juego acá. ¿Y qué significa este presente de la Liga? Porque cuando era chico no tenía los logros que tiene en los últimos años y hoy está muy bien el equipo. La Liga siempre fue grande, ahora ganó a Libertadores, pero siempre ha sido grande y siempre lo acompañamos en todos los estadios donde va, en todas las canchas. ¿Cómo lo seguís de acá de Buenos Aires al equipo de allá? ¿Los resultados, los partidos? ¿Cómo lo seguís? Resultados por internet, viendo los partidos por internet, en las páginas, siempre siguiendo a Liga. ¿Y alguno que esté allá en el estadio capaz, llamando por teléfono a algún partido importante? Sí, mi papá, mi hermano, todos los domingos están en el estadio, me llaman, me cuentan los resultados, siempre, siempre estoy al canto del equipo. ¿Vos hinchas independientes o qué pasa? Sí, a pleno con el rojo y con la Liga, desde que llevé la independiente salieron campeones de la Copa Libertadores, los fueron a ver siempre los pibes estos, los siguen a Liga, y Deportivo Quito le dicen la KD, hace 40 años que no es el campeón posta. ¿Son amigos los de Deportivo Quito a los de Racing? ¿En serio? Son tristes, te das cuenta, qué tristeza. Allá en la Casa Blanca, en el estadio de Liga, hay una bandera independiente siempre en los palcos, así que hay buena onda en ese sentido, y me hice amigo de esto, y esto viene a ver a Rojo, así que yo los vengo a venir a acompañar a ellos también. ¿Tuviste la suerte de conocer allá? Sí, estuve allá con la de Rojo, obviamente, es la mejor onda pegás allá. ¿Tú sos hincha independiente y de la Liga de Quito? Sí, a pleno, a pleno. O sea, me gusta mucho el fútbol. ¡Fieles a la Liga! Todos fieles, venimos de Quito, Guayaquil, Cuenca. ¡Que aguante la Liga! ¿Por qué el hincha de Liga es diferente al resto y se hace hoy el mejor en Ecuador? Porque lo llevamos en el corazón, la U, en el corazón, siempre. ¿Y el del Deportivo Quito, por ejemplo, qué tiene? ¿Cómo es el hincha del Deportivo Quito? Y el del Deportivo Quito no tiene corazón. Nosotros los de la Liga vamos a la Argentina, al Paraguay, al Uruguay, donde juegue, y vamos con él, vamos con el equipo, siempre. Asumime tu amor por Liga en una palabra. Corazón. Desde Quito para alentar hoy a la Liga en Gancha de Vélez, en Argentina. Siempre, siempre alentar al equipo del alma. ¿Y qué significa venirse desde allá para venir a ver un partido solo por los colores, por el amor? Para mí que estoy estudiando acá es bonito ver a mi equipo jugar desde... Hace mucho tiempo que no lo veo jugar, entonces me parece algo bien lindo venir a alentar tan lejos. Se siente muy bien poder ver los colores. Y aparte que nosotros estamos acá hace como un año y no vemos al equipo hace un año, entonces se siente muy bien, se siente chévere ver aquí al equipo. ¿Cómo es la Liga que en estos últimos tiempos tomó más reconocimiento con la Copa que ganó, con la Recopa, y en los últimos años como tomó más grandeza en Ecuador? Sí, o sea, siempre ha tenido su hinchada fiel la Liga, desde que construimos nuestro estadio, desde que tenemos ciertas cosas. O sea, la hinchada blanca siempre ha estado fija. Y estos últimos años, toda esa constancia de la dirigencia de la hinchada se ha visto reflejada en que quedamos campeones, o sea, en los últimos nueve años hemos quedado campeones la mayoría de veces en Ecuador y aparte acá ganamos la Libertadores, la Recopa, o sea, es como que un trabajo conjunto que responda a lo que hace la hinchada yendo todos los domingos a verlo jugar en Quito y los que podemos venir a verlo jugar afuera, también es un orgullo, incluso muchos amigos estuvieron en Japón en la Recopa, no creíamos que iba a haber nadie en Japón, pero en el Mundial de Clubes hubo muchos liguistas que estuvieron allá lejos. Entonces, como afianzar un sentimiento por el equipo que nos gusta, con el cual hinchamos desde chiquitos. Me imagino que también creció la afición, la hinchada de Liga en estos últimos años, ¿no? Sí, como todo, cuando un equipo gana, muchos van viniendo, pero igual la Liga es un equipo súper abierto que acoge la hinchada, todos los que apoyan de verdad, de corazón, siempre vamos a estar yendo. O sea, cuando estamos en Quito no faltamos un partido y ahora que podemos hacerlo afuera, mucho mejor. ¿Más hincha que el Deportivo de la Liga, por ejemplo? Mucho más que el Deportivo de Quito y que el Barcelona ahora, somos el equipo más popular de Ecuador, sin duda, lejos, el más grande de Ecuador. ¿Se ilusiona el hincha de Liga? Esperemos, esperemos que sí, que ganemos la Sudamericana. Asimismo estamos con alibertadores, espacio, humildad, y ojalá y se dé y ganemos la Sudamericana y podamos festejar. Hay muchos liguistas veo por Buenos Aires estudiando y de paso que tienen la oportunidad de venir a ver a su equipo. Sí, hay bastante estudiante de Ecuador acá en Argentina y la oportunidad de ver un equipo ecuatoriano y más a la Liga, que se la llene el corazón, es muy importante para nosotros. ¿Y qué significa entonces? ¿El amor, para resumirlo, de tenerlo a Liga de Quito, de seguirlo, de venir a ver los colores? La Liga de Quito es una pasión. Primero, Liga, mi esposa, mis hijas, y aguante Liga, vamos a ser campeones. Apoyar al equipo. Cuando no lo puedo ver y está jugando allá en Ecuador, me da una tristeza, lo veo por la tele, pero bueno. Ahora que está acá, ya dos veces que viene, y puedo ir a apoyarle y estar con él, como siempre. Se le entusiasma, ¿no? Entonces cada vez que llega la Liga, que juega en Buenos Aires, que pueden estar acá, pueden verlo en la tribuna. Sí, 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 totalmente. Cuando llegaron, les fuimos a ver en el hotel, les estuvimos dando muchos ánimos, también nos recibieron, nos firmaron nuestras camisetas. No, fue una emoción tremenda, sí, muy linda. Bueno, compañeros de estudio, también le hacés sentir esa emoción que viene la Liga, que viene tu equipo. Sí, sí, totalmente. Ahí les estaba diciendo todos los días, ¿no? Ya, ahora juega, ahora juega, y cuando ya me voy, igual me desean suerte, están conmigo también, de alguna manera, ¿no? ¿Cuánto hace que te viste de Ecuador? Tres años, ya. Antes siempre de ir a ver a la Liga, también a la cancha. Sí, sí, totalmente. Soy de Quito, así que apoyando a mi equipo. Liguista, sí. Sí, Liguista, totalmente, de corazón. O sea, y de nacimiento, entonces, siguiendo al amor de tu equipo, digamos. Sí, 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 sí. Le tengo en la sangre. ¿Por qué nunca hubieses sido hincha deportivo, por ejemplo, o de Barcelona? Porque, no, porque también es familiar. Entonces, es una emoción así de pasión, digamos, amor de mi padre, por ejemplo, que él también es leguista y capaz me está viendo. Entonces, bueno, él, luego mi hermano, luego yo, o sea, todos somos de la Liga. Mi mami es policía, era de Les Poli, pero ahora no, es de la Liga. La mejor canción de la Liga, ¿cuál es para vos? Dale, 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 campeón. Esa para mí.